Buenas noches, dos teams buscan la primera estrella en este, el primer duelo. Sí, el team Ana Gabriel y el team Shakira. Y ustedes, jurados, tendrán que resolver este acertijo con una decisión. Yo lo encuentro muy difícil. Ahora, la puesta en escena de la Shakira fue muy bonita, además. La escenografía, que es espectacular. Se vio otra cosa, ¿no? Pero el team Ana Gabriel también tiene un participante masculino. ¿Le da ahí un desafío mayor? Nosotros sabíamos que esto, desde un comienzo, no iba a ser fácil. Pero nunca nos imaginamos la complejidad que tiene que enfrentar el jurado en esta decisión. Buscan la primera estrella en esta velada, el team Ana Gabriel y el team Shakira, señoras y señores. Y el jurado ya ha deliberado. Escuchamos al maestro, el señor José Alfredo Fuentes. Bueno, además de decir que esto ha sido muy difícil porque la gente en casa tiene que estar pasando lo mismo. Los dos teams excelentes. Finalmente, por una razón, pasión y técnica en un team. Y show y futuro cercano que se viene y que nos van a seguir sorprendiendo. Yo estoy seguro que pueden dar vuelta esto en los próximos, los próximos pasos, las próximas rondas. Por el final recae en... Team Ana Gabriel. El team Ana Gabriel, entonces, se lleva la primera estrella de esta noche. Sí, señoras y señores. Felicitaciones a ustedes, team Ana Gabriel. Fantásticas. Y cómo no, el team Shakira tendrá una nueva posibilidad. Recuerda, estamos viviendo a través de dos veladas. Seis duelos, seis duelos en los cuales todas las parejas compiten entre todas. Entonces, quienes más acumulan estrellas pasan directo al grupo de los doce mejores. Pero quienes no llegan hasta ahí tienen otras chances. Felicitamos una vez más al team Ana Gabriel. Y saludamos al team Shakira. Muchísimas gracias. Muy bien, señoras.